Trabajé en el teatro, me gustó trabajar mucho allí, conocí el teatro al revés y al derecho, por debajo, por arriba, por todos lados. Hice muchas cosas en el teatro para crear, para progresar. Voy a platicar una que hice. Hice un programa que se llama Novias de México. Entonces había que vestirlo, vestirlo ya al teatro. Y yo necesitaba que el teatro tuviera una atmósfera que fuera entre un lugar, un casino, un salón de fiestas, la ramada de un lugar. La iglesia tenía que tener ciertos factores para que la gente envolverla que estaba dentro de esas ceremonias. Ya teníamos todo lo musical, estaba armado, todo el vestuario estaba armado, pero me faltaba la atmósfera y no tenía dinero, como siempre. Entonces fui con Mayra, una señora que vende flores ahí por la Durango. Le dije, Mayra, ¿no tendrás unas flores que me vendas? Ay, Sergio, me acaba de cancelar una señora de la costa unas rosas, te las voy a dar al precio. Dije, ¿cuántas? ¿A cómo? La primera, ¿a cómo? Dijo, te las doy a peso, ching, dije, oh, qué bien. Dice, son mil, o sea, mil pesos. Claro. Ahí hasta el menos matemático lo entendía. Claro. Pero no tenía los mil pesos yo dando, así que bueno, pues. ¿Cuánto es lo menos que puede vender? No, no, sí, pues, pues, todo. Estaban baratas para hacer mil, pero las hubieras visto, eran tan feas, eran tan feas, que por eso la señora de la costa le dijo que no, no las quiso. Entonces yo llegué con el equipo de producción de la hotelería y les digo, o sea, con toda la responsabilidad se las dejé, se las solté y les dije, hagan maravillas, están en sus manos, ustedes son los mejores, yo sé que esto va a salir formidable, los dejo, me voy al teatro a ensayar y como a la una o dos de la mañana vengo a ver qué hicieron. Entonces los puse en concurso a los que venían de la costa, unos amigos de Tecuala y a los de aquí de Tepic, y les dije, pero háganlo por separado y concurse. Ok. Y me fui al teatro a ensayar cuando regresé, si eran monumentales los arreglos, pero decía yo, ellos no pensaron en la transportada, o sea, en la camioneta, se aguadearon, guiaron. Sí, sí. Pero dije, bueno, al otro día ya los pusimos, eran tan irreales, que yo volteaba y sufría. Entonces yo, ¿qué más, qué más hago, qué más hago? Entonces ilumínenlos a los del teatro, pues ya los iluminaron. Todas las luces dirigidas a los arreglos en donde iban, todo tres cuartos la luz o 60%, pues no, entraba yo. Dice, no, no me convence, se ve que las leguas que son hechizas, no es una flor de una etapa. Claro. Entonces, pues saquen la cartera, la cartera más rápida del oeste, y a ver a mi cuñada, Norma. ¿Cuánto? Vete a traer, por favor, todos los aerosoles, aromas rosas, y de esos, no me acuerdo cómo se llaman, unos envoltorios que venden para la, de pétalos de rosa para los armarios, para los clóset. Ok, sí, 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 se huele bonito. Sí, entonces, tres de los, y les decía, avienten por debajo de las butacas, ya estaban rosas, y nos fuimos al techo del teatro, en el aire acondicionado. Todos, así como cowboys, con dos aerosoles, a la una, a las doce, a las tres, y prendan el aire, y zum, se llegaron. Bajamos la luz a la intensidad más, cambiamos los colores de las rosas, y ahora sí, entraba la gente, y la gente callada. Porque entraba como a la iglesia. Ok. Ya cuando percibí que nadie hablaba, todo el mundo en su lugar. Bueno, logramos el objetivo, muy bien. Pasan los años y un día, voy por la calle y me saluda una señora cercana a mi barrio, que me conoce. Me saluda, Sergio, ¿cómo estás, hijo? Que no sé qué, cómo está tu mamá, bla, bla, bla. Y le comenta una señora, mira, él es Sergio, director del ballet, una vez, dice, fíjense bien, una vez, dice, hizo un programa, las bodas de las muchachas de México. Y yo, sonriendo, dice, es maravilloso, le trajeron un tráiler de rosas de Veracruz. Y yo decía, ¿qué hago? Le miento, o la desmiento, ¿qué hago? O sea, la parte de mi responsabilidad era decirle que no, pero es que en su fantasía ella sí percibió que eran unas flores bellas y todo. Es parte de lo que uno debe de crear.